Bienvenidos a Telas Juman. Hoy os vamos a enseñar un elemento fundamental de nuestras mochilas de salidas al monte. Esta es la sierra Sock Dual Blade. Dos hojas intercambiables, una para madera y otra para hueso o plástico. Con un largo de 43,82 centímetros y un peso de 167 gramos y cada hoja mide 20,96 centímetros. Las hojas son de acero al carbono, con un acabado negro para la hoja de cortar madera y uno satinado para la hoja de cortar plástico o hueso. El mango es un caucho duro con mecanizados varios para mejor agarre. Realmente muy cómodo de agarrar y usar. Lleva agujero en acero para el cordón fiador. Y va una excepción de acero en el interior del caucho, para mayor resistencia. Un mecanismo de rosca para el intercambio de las hojas. Y el seguro de plástico para asegurar la hoja. Un conjunto muy resistente al uso duro. Se sirve en una funda en material tipo nylon, de calidad regular. Con una inserción en plástico, contiene tanto la sierra como la segunda hoja. Enganche trasero para cinturones muy anchos. Y enganche con clip para cinturones estrechos o para mochilas. Los dientes de ambas sierras son demoledores, como veréis a continuación. ¡Gracias! 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 Una sierra muy polivalente que se come la madera literalmente y que apenas se embota en madera dura o blanda. El precio está alrededor de los 47 euros. Puede parecernos algo cara, pero son dos sierras en realidad lo que estamos comprando, con la garantía de SOF. Espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!